Buenos días a la audiencia de Radio Victoria, pues ya en este momento en el cruce de la ruidosa se hace presente la Policía Nacional Civil dialogando con las personas que están acá, el Comité de Desarrollo Campesino Coreca, pues les dicen que no quieren dejar que tapen las calles porque ellos dicen que están violando el derecho de la locomoción, lo cual pues ellos le dicen que no es cierto porque las personas que circulan a pie están pasando libremente, las ambulancias están pasando también y personas enfermas en vehículos particulares también están pasando, pero la Policía Nacional Civil, pues ellos argumentan de que no es cierto, que se tardan horas. El día de ayer estuvieron presenciando también de que sí se está dejando el paso, pero igual ellos siguen diciendo de que se está violando ese derecho. Les vamos a dejar el espacio para que chiquen. Entonces, vamos a estar en comunicación con ustedes, por eso nosotros vamos a tomar siempre la misma acción que tuvimos ayer, eso ya dependiendo ya del resultado, si atienden o no la comisión, ¿verdad? No, pero está previsto en el transporte de la mañana. El día de ayer por la mañana. Sí, ya en la tarde, miren que no tenemos comisión aquí, realmente esto es una organización. No, 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 no. No, 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 no tardanza de ellos no impedimos lo que queremos lo que queremos es que nos den un espacio para dejar una vía nosotros vamos a ver el tema de seguridad bloqueamos y le damos a otra vía por eso les digo nosotros no estamos en un momento limitando absolutamente el derecho de petición pero si necesitamos también que no se restringe el derecho a la libertad del derecho al trabajo hay gente que vienen niños ahí en la cola ellos con un gran calor ellos están dentro de los carros de los buses esperando y hay niñitos y hay personas embarazadas pero la gente está ahí o sea ellos ciertos algunos supieron y algunos que no como ellos están trabajando pero ellos vienen en los buses y vienen ahí en los carros y el calor es fuerte mire quizás en el transcurso de la de por ahí para dejar una vida antes del mediodía nos ponemos de acuerdo si fuera así pero nosotros muchas veces cuando se les permite de una vez nos cierran el pavito o sea nos cierran que ya no vamos a no por eso les digo nosotros nosotros vamos a tener y eso es lo que la experiencia tuvimos ahí yo les digo porque en otro lado si se ha coordinado vamos a tener esa comunicación y coordinación como les digo no lo que queremos es que haya una vía que nosotros vamos a estar regulando el tránsito ahí en el hogar yo tengo a mi gente yo lo voy a posicionar ahí brindándole seguridad a ustedes y haciendo de que no el tráfico circule de una manera una vía les pido yo para no bloquear en su totalidad si tal vez no tal vez no ahorita en el transcurso de tempranito lo podemos hacer ya por el transcurso de las 10 en adelante y coordinarse con nosotros juntos a nivel nacional y se van a dar cuenta de que ellos han cedido al espacio de dar una vía para poder que haya su colección y como les digo nosotros no estamos restringiendo el derecho que ustedes tienen pero el derecho de las otras personas también tenemos que verlo ah por eso que le estamos comentando desde ahorita pues de que si quizás en el transcurso de las 10 en adelante si ya nos ponemos de acuerdo si es antes o mejor en que lugar podremos yo considero que sea que nos pongamos de acuerdo de una vez verdad porque ahorita si lo dejamos de primero la día una día eso no no o sea que no mire la petición ustedes ya la hicieron ayer a nivel nacional se sabe ahorita ya se sabe que también la petición está hecha por eso les digo yo la petición que ustedes están haciendo está siendo escuchada verdad entonces lo que necesitamos aquí es hacer esa coordinación verdad para que sea de una manera ordenada vamos a coordinar el transcurso de ese orden entonces vamos a entrar acá y lo vamos a tapar los dos días por entendido que desde el transcurso de las 10 en adelante vamos a pero como le digo ya en esa coordinación sí sí lo vamos a hacer porque ahorita ya los compañeros bien pues como pudieron escuchar pues la policía nacional civil pues nos pide de que deje libre una vía para que el transporte siga pasando verdad pero los campesinos pues dijeron de que ya cerraron el paso igual van a cerrar aquí porque esto ya lo había anunciado días antes de que se iba a hacer un paro acá de dos días y en los demás departamentos y pues ellos mantienen la postura de que el cruce de la ridoza se va a cerrar siempre este es el vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros vídeos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente vídeo adiós